Sí, mi pronóstico para esta pelea es espectáculo simplemente, simplemente un espectáculo. Exactamente, jugadores muy buenos, va a ser una muy buena pelea sin duda alguna. Yo solo lo que espero es que elijan algún stage medianamente grande o medianamente, o chicos si quieres para que se den ya en la torre bien chido. Es el mero inicio. Eso es lo que queremos, déjenos ver en el chat qué es lo que opinan ustedes de esta pelea. A ver. A ver y el emoji ese de los ojitos de Whatsapp. A ver. Ok, ok, Pokémon está yendo así, la preferencia de todos por excelencia, incluyendo el mío. Yo solo sé que va a ganar el que tenga que ganar y solo eso, pero vámonos a ver qué pasa. Sí, puede pasar un poquito de todo. Muy sonrientes el equipo de Monterrey, el equipo de Big Boys vs Joshinator. Ok, tal y como el nombre del equipo lo sugiere, ya tenemos a Yoshi. Mientras queda acá con el tag, no se les olvide cambiar el tag jamás. Exactamente, Andrew B01 exactamente ese emoji de los ojitos, pero con el a ver. Puedes poner un a ver y esos ojitos, a ver. A ver. A ver, favore. Y bueno, parece que ya están completamente listos para empezar esta pelea. Bien, últimos ajustes. Están ahí diciéndose cositas de ahí de que no, quiero mucho. Recuerda que si perdemos, pues es tu culpa, no la mía. Yo soy el bueno del equipo y así. Ok, pero esta combinación bastante agresiva de Inkling Wolf. Eso es espectáculo seguro. Así es, y esto es Speedmaster Monterrey en su sexta edición. Y empezamos la pelea. Ok, aquí tenemos Womp haciendo bastante daño, 16%. ¿Hay movimiento aéreo? No, están tratando de... Solo estornudé, ya tienen 30%. Casi todos, o sea, miren. Exacto. Y... Labby intentó hacer un tech chase, pero no le salió. Ok, mientras tanto, Meme presionando junto con Womp, jugándosela uno a uno. ¿Se van al dos contra uno? Ok, no, no pasa nada, no pasa nada. Aún la pelea está del lado de los dos. Mientras que poco a poco se están haciendo daño. ¡Ay, qué buena combinación! Hacerle la mayor cantidad de jumps posibles para retenerlos. Llega Wolf y con eso le quita la primera stock. Así es. Así es como debe ser. Plantea tu juego. Ya son dos personas. Una persona puede trabajar el juego neutral y otra persona puede trabajar el punish. Así es simple. Y vaya manera de trabajarlo. Este punish fue perfecto. Lo suficientemente bueno. Tristemente para los fans de Labby se han llevado ese golpe trágico al corazón, ¿verdad? Y ya tiene ahí Andrew B. Muchas gracias por poner la ver y los ojitos. Y se llama Labby Meme. El buen Alex Burg. Ok, puede haber situación. No, mañana vamos a estar en pool, tú y yo. Poderoso Alex Burg. Semita Flores, ya son semis, qué pecs. Sí, ya sé, esto se fue rápido, se fue rápido, rápido, rápido. Es que realmente hay como 30.000 setups aquí y todos están para dobles, es lo bueno. Exacto. Viste ese combo que hicieron Lucina Backstrow y cayó directamente al up smash de Yoshi de Meme. Así es, pero cuéntamelo otra vez. Repítanlo, por favor. Ok, aquí tenemos a Labby perdiendo la segunda stock. Con una vida. Han pasado dos minutos aproximadamente. Y ya, solo tiene una stock. El trabajo que está haciendo de tanque Meme es impresionante. Meme no se ha gastado ni una sola de sus stocks, no quiere. Pero ya va a ver. Yo lo veo volando, lo veo haciendo como que ochos en el aire. De hecho. Bueno, símbolos de infinito, pues, para que no digan. Uy, no se deja morir. Y se fue. Oh, bueno. Ahora sí, Womps se encargó. Es real. Ok, Womps se está encargando de quitarle la stock, pero... Todo puede pasar aquí. Ay, qué buen parry. Ok, en cambio aquí tenemos a Meme. Uy, haciendo muy buenos castigos. Estamos castigando a Erdorch. Este, todos los ataques directos. Todo lo está castigando, Meme. Uy, ¿qué puede pasar aquí? Ok, no, no pasa nada. Ya estamos viendo cómo trataban de hacerle un edgeguard ahorita a Pestaco, pero no se pudo, a pesar de que fueron los dos. ¿Y a qué, Womps? A Womps no lo puedes dejar en tu espalda. Womps es un jugador muy peligroso si lo dejas estar detrás de ti. Un auténtico monstruo exactamente, Womps. Y ahí lo vemos que está de un lado a otro. Contra quién puede ir, pero... También en el castigo puede estar... ¡Uy, que Lavi llevó a Lavi! Con ese OB, con ese Dolphin Slash, con ese Swaz. Ya se las vuelan estos dos. Creo que ya tienen bastante experiencia siendo team, porque los agarres que está haciendo uno... Los agarres que está haciendo Lavi, Meme los aprovecha excelentemente bien. Así es, y Pestaco está a punto de irse. Agarre para arriba. No, se lo perdonó. No, eso ya era para Kill. Ten en cuenta cuánto Rage no tiene Lavi en este momento y Pestaco tenía 160. Y si te fijas por stock y por daño, no se puede decir... ¡Uy! Ahora sí vemos que está en favor de uno. No puedes perdonar ninguno de estos jugadores. Empezaron dominando Womps y Pestaco y ahora ya les están dando la vuelta. Bastante impresionante, la verdad. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Hay un edgeguard. Yoshi es muy bueno en edgeguard. Ok, no hubo condicionamiento. No hubo condicionamiento. ¿Qué es lo que pasa? La bomba es complicada para Womps. Pero eso todavía se lo... ¡Oh, sigue vivo! ¡No puede ser! Vamos a ver, Bakker se lo quiere quitar de encima. ¡Hay un ruido! ¡Hay un ruido! Y se va con ese hopper que ni siquiera pareció que pegaba. La verdad, yo tampoco pensé que le iba a pegar. Muy bien, el equipo de Lavi y Meme hicieron muy buen trabajo. Y así es, Shemita Flores. Créeme que a mí, Yoshi también es un personaje que yo le tengo demasiado respeto. Es un personaje que tú lo verás muy adorable, pero es un demonio dentro del stage. Esos big boys son muy buenos. Yo les apuesto a ellos, está bien, apuéstale bien. Apostamos unas papitas. Yo también estoy a su favor, no sé quién apueste en contra. Digo, estoy a favor como persona, pero como caster soy imparcial. Por supuesto que sí. Dice Damián García, esperemos que Singles también pase rápido. Sí, esperemos que sí, porque Singles ya sabemos que es un dolor de cabeza. Empezamos como a las 10 de la mañana y acabamos como a las 10 de mayo, ¿verdad? Es lo que está bien duro esto. Y bueno, aquí vemos la segunda pelea, ya con un WoW cambiando su postura de juego. Y esperemos que nos cambien aquí a pantalla principal. ¡Muchas gracias! ¡A todos por castearnos! Hoy lo dije, castearnos. Ok, aquí, ¿qué es lo que vemos aquí? Ya hay daño rápido en contra del equipo rojo. WoW aprovechando las oportunidades contra el AVI y busca el Spike, pero no pasa nada. Ok, no, no se lo adivinó. Así es, creo que en este caso la estrategia que van a estar buscando es destrozar rápido a alguno de los dos rivales. Eso por cuestión de los dos equipos, ¿verdad? Ya se calaron un poquito y ya vieron en qué partes uno es más peligroso que otro, porque cada quien tiene distintas habilidades. En este caso, pues a diferencia de la pelea anterior, vemos que Meme ahora fue el primero en perder una vida. Sí, y eso fue gracias al tipo de edgeguard que estaba metiendo. WoW simplemente le metió bastante presión en la orilla, o sea, lo estaba toprameando después del arriba B. Así es. ¿Y viste cómo lo cazaron? Realmente lo cazaron en el aire a WoW hasta que ya no pudo más. Sí, exactamente. Y WoW está también aprovechando todas las oportunidades que se le aparecen al menos para hacer un poquito de daño. Es decir, después de los parries, él está reaccionando bastante bien. Y está parreando consecutivamente también. Mira, WoW, es ofensiva. No deja en paz al AVI. Ir leyendo ese spot 2 más bien. Ok, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Meme está buscando un castigo. Un buen combo. Le afecta a los dos. Hay presión en plataforma. Uy, ok. Se pudo salvar del knockout. Pero igual como que era el daño. El daño es un factor muy importante, entiendes. Exactamente. ¡Y se va, se va! ¡Uh, no! Muy bien. Una muy buena jugada por parte del AVI. A veces no es necesario el forward. O sea, a veces incluso si tu personaje puede matar con Tiltz, mata con Tiltz. No hay problema. Llévate daño seguro y Tiltz. Sí, aquí vemos a Vestaco, de hecho, tratando de matar con Tiltz. Uy, pero no se están dejando. No se están dejando en absoluto. Aquí tenemos un pequeño castigo. Wompf está tratando de rematar, pero no, no lo logra. Y Vestaco igual trató de conectar un Tiltz, pero Labi lo esquiva. Y estaba prediciendo el escudo. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Situación de Edgeguard. Meme sacrificó a Labi. Le hizo bastante daño a Wompf. Wompf ya no tiene tinta. Esto puede terminar en una tragedia en contra de Wompf. Así es, pero siempre y cuando sepas pasearlo a gusto. Y fíjate, Meme, cómo lo caza. No lo deja en paz. Ahí va, cargando un poco de tinta. Fíjate que se lo está llevando así poco a poco en tinta. Ahí va, un poco más de tinta, muy bien. Haciendo espacio con la bomba para obtener más oportunidad de cargar. Aquí ya se vuelve un factor muy importante, ya que no solo es uno. Son dos jugadores de los que tienes que cuidar. Pero bueno, tres incluso, porque si tu equipo a veces se le va la onda, pues ya. Valió que eso. Bueno, esto ya se va un poquito más parejo. 73 y 92 no se me hacen números muy lejanos, honestamente. Todavía sigue siendo viable en este momento la pelea para cualquiera de los dos. Porque ya vimos que tanto Labi como Meme pueden castigar bastante duro. Así es. Y Meme está a punto de irse. Tiene Rage a tope, así que puede hacer grandes cosas con ello. Y se va Meme, claro. Que a Vestaco se encarga de quitarle la vida. ¿Qué es lo que va a pasar aquí con Labi? ¿Hay situación de Ashward? Ok, no hubo un condicionamiento tan brutal que digamos. ¿Qué es lo que quiere hacer Labi? Y el castigo de la primera stalk de la pelea pasada. Así es. La palma del luchado por Juanfi. Bueno, lo veamos ahí. Se reivindicaron el camino Beat Boys. Fue un cambio muy drástico. Esa primera vida que perdió Meme fue muy importante. Sí, y es que fue brillante el Dedgehog que le estaba metiendo Wumpf a Meme. Porque lo tuframió y se me hace que esa tuframiada fue vital para la victoria de los Beat Boys. Ahora veremos la tercera pelea. Vamos a ver si hay alguna clase de counterpick o seguiremos en esta tercera. De la misma manera en la que hubo en las primeras dos peleas. Mismo escenario, mismos personajes. Así es. Ah, bueno, no es cierto, en la primera había elegido a Rock. Ajá. Y haciéndole un poco de caso aquí al chat, nos dice Raymaster. ¿Qué? ¿Quiere un torneo de Crash Team Racing? O de Central de Taxi Regiomontanos. No sé qué sea la verdad. Y Chepita Flores, el siguiente juego será la primer pelea extrema del torneo. A ver. Eso esperamos, porque esto es un espectáculo. Uy, aquí vemos a la gente también apoyando a Meme. Así es. Meme, a pesar de que ustedes lo ven así muy tranquilo y todo, es un demonio por dentro. Y esto es Beatmaster Monterrey en su sexta edición. Uy, sí, vemos un escenario de counterpick. Los semifinals. Muy bien. Se ponen directamente a Tauron City. Muy bien. Se me hace un buen stage, porque es moderadamente grande. Pueden hacer un poco más de cosas. Se me hace bien. Hay plataformas de las cuales Lucina puede abusar bastante bien, sobre todo esos golpes aéreos. Ok, pero ¿qué es lo que vemos aquí? Hay castigo a la AVI. Ok, aquí vemos un castigo aéreo y le están generando daño golpe tras golpe en contra del equipo azul. ¿Hay 2 frame? No, no hay 2 frame. Ok, seguimos en neutral. Esta pelea ahorita es para cualquiera. Intentan haber castigos, pero no hay tanto castigo. No hay tanto castigo. Realmente los porcentajes están muy iguales. Sin embargo, hay una ligera ventaja por parte del equipo de Yoshinator. Vamos a ver si esa ventaja puede llevarse, mantenerse o alguna cosa así. Hablé muy rápido y me estoy cansando y todo bien chido y pues mañana singles, ¿verdad? Sí, es que si te fijas, Wumpf está jugando muy bien al estilo del Edgeguard. A los dos, tanto a la AVI como a Meme, pero así tal como pasa. Uy, vemos que ahora la situación se está tornando en favor de uno o en favor del otro. Se está cambiando mucho, ¿no? Sabemos en qué puede terminar esto y gran castigo de Meme. ¿Cómo sobreves, taco? ¿Y qué es lo que puede pasar aquí? Así es. Aquí el Meme no se pasa a la cantidad. Son cambios así de drásticos como los cambios climáticos de Monterrey. Un día puede estar nevando, otro día puede estar lloviendo, otro día. ¡Y se va a la AVI se autosuicidó! ¡No puede creerlo! ¿Será esto definitivo para el set? Sí, yo siento que esto lastima mucho el... Pues en general la situación de la pelea, ¿verdad? Tenemos a los cuatro jugadores muy concentrados. Un suicidio sí te cambia mucho tu mentalidad. Pero pues esperemos que Meme pueda tanquear un poco en esta vida para que en dado caso que se llegue a necesitar, se pueda utilizar, ¿verdad? Yo creo que Meme tanquear es su definición, es lo que mejor les sale. Así es, imagínate un equipo de Meme y Guaymas. Oye, sí, Guaymas, sí es cierto. ¡Uy, pero ¿qué vemos aquí castigo? Meme ya se empieza a ver un poquito más presionado por el daño. Vemos así que se están haciendo daño así poco, ni tan poco a poco a veces. Narren como box azteca. ¡Chévalen, chévalen, chévalen, pico, durán, trabajando durán! 10 puntos para Marquez, 9 puntos para Manifakia. ¡Para Manifakia! Oh, sí, me parece tan divertido como que estén ellos. Sí, Chemita Flores, ese suicidio marcó el final de este set. Puede ser que sí, puede ser que no. Vemos a Lavi que sí tomó la decisión de agarrar esa vida. Fíjate, si a cualquiera de los dos, a OneFu, a Bestaco, le quitas una vida, ya es un cambio muy rotundo. Igual, si a Meme le llegas a quitar una vida, esto ya se pone también muy difícil para Lavi. Dos jugadores bastante sanguinarios, dos jugadores bastante tácticos. Y aquí vemos que está buscando castigo e intentaba un combo de... ¡Uh, Wombo Combo! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Y qué está pasando! Ya no necesitabas ese Rage y se va Meme también. Y se fue el tanque. Queda Lavi sola. Y empiezan a combinar la Wombo Combo. ¡Oh, el combo! No puedo creer lo que puede pasar aquí. ¿Podrá haber un combo? Como veo las cosas, va a estar un poco difícil. Pero nada es imposible, sobre todo porque a los dos le queda una vida. En una de esas donde le salga con un Gimp, pues la cosa se aclaró ahí. Un box con su compañero en ese off smash de best taco. ¡Y Operis! ¡Y Operis! ¡Sigue vivo! ¡Se resiste a vuelo! ¡Mando para el otro lado! Así es. ¡Ah, qué buen condicionamiento! Le rasca la espalda y se acabó esto. Se acabó muy buena pelea por parte de todos los jugadores. Muy bien hecho. Sí, creo que el suicidio después de todo sí fue determinante. ¡Jejeje!